¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ahorita vamos a dejarlo hasta el último Por favor, que me salga el vuelo de la Palkiria Palkiria O un carro Un carro para caña de salto ¡No! Pon bizcocho, ok Está bien, está bien, está bien Está perfecto Maybe Y pues bueno Como ven, fue de pura chiripa Gracias a Chin Que destruyó de un golpe la torre Una de las torres de los muerteguesos Y pues bueno Vamos a ir a lo que sería Este... Nuestro siguiente reto Que serían los campos de pruebas Y bueno Antes que nada Quisiera decirles que ya tengo Todos los héroes en nivel 5 Bueno, este de por sí Cuando lo obtenemos es nivel 5 Y pues ahorita quiero... Quiero nivelarlos O sea, balancearlos en sus niveles Y este... Pues sí, ahí van, ahí van Miren Al que sí me interesa Tener ahorita Sería Aquí a... ¿Cómo se llama? Guardira Y a... Caña de salto Porque son... Guardira más que nada Porque tiene mucha defensa Y caña de salto Porque tiene mucho ataque Y muchos críticos Así que bueno Vamos Al siguiente nivel Vamos a enseñarles a bastardo Con quién se está metiendo Como ven Cada vez que el héroe toca las... Los... Los castillitos así en blanco Pues los vamos ocupando nosotros Y aquí viene el punto crucial Como dice Lobo rabioso Como ven Vamos ganando más puntos nosotros Ya lo matamos Y así lo ocupamos La central Sigamos avanzando Vamos, 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 vamos Demonios Creí que lo iba a romper Este men va a invocar ahorita Simón Pero ya valió Ja, ja Eso de la invocación Es como un superpoder Pinche carro Ja, ja Que podemos usar nosotros La invocación La invocación puede revivir A muchos de nuestros compañeros Y otorga un superpoder especial Cuando esta Acaba No, yo quiero un cofre No, yo quiero un cofre encollado Vamos a esperarlo Quiero ver si me puede soltar un cofre joyado Ya que Les digo que hay mucha Hay mucha Probabilidad de que eso pase Entonces vamos a ver si sí O un cofre de De oro Por favor Se va a tardar mucho Así que ya Vamos a terminar eso Hemos ganado En el multijuegador Se pone más intenso De hecho yo creo que debería existir Un competitivo O bueno Debió haber existido Un competitivo De esto Porque Oh, miren Al final esta era La recompensa del nivel Bueno Porque creo que aquí Hay muchos jugadores buenos Yo desgraciadamente Perdí la cuenta Donde tenía la licencia Para jugar en línea Además ya no tengo PSP Pero bueno También más Archie Quiere hacerte una invitación Para ver si tú Me podrías ayudar En esos niveles De los DLC Que necesitemos Un compañero Te hago la cordial La invitación A que estés en mi canal Jugando Por favor Y pues bueno Otra vez un bait Este es más uno Así que Obviamente tiene más poder Y bueno Nos dan Poquita experiencia Porque pues Suprepasamos el nivel Así que bueno Sigamos avanzando Avanzando Oh, sí Historia ¡Alto ahí! ¡Nel! Caray, contigo ¿Cómo vas a enojar Este men? ¡Eh! ¡Momo! ¡Momo! Deja de ser como que No existo ¿Eh? ¡Ah! Lobo rabioso ¿Te has quedado sin aliento? ¡Zsk! ¡Zsk! Es como de ¡Rff! No sé cómo interpretar eso Que una pequeña victoria No se te suba la cabeza El poder de Shippo No sirve de nada En la cueva del valor No me vengas llorando Cuando te quedes Sin puntos de vida Y no puedas renacer ¡Ja, ja, 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 ja! Chale ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Y si tengo que usar El renacer dentro de la cueva? Pero al lobo rabioso le pasará igual Seguro que no puede renacer bajo tierra Ahí te equivocas, puedo usar invocar ¿Esté dentro de la cueva o no? No, no voy a hacer eso último ¿Invocar? ¿No? Gracias por la información, me será útil Así es como se hace huella A un güey ¿Y dónde puede aprender uno a invocar? Y ahí le dice A mí no me lo preguntes ¿Por qué no? Y aquí es crucial Que no entiendan por qué no se puede renacer En las mazmorras Vamos a ver lo que dice este consejo Cuando tu héroe pierde los puntos de vida O sea, pv El renacer lo devuelve a la acción Eso es lo que pasa cada vez que el héroe muere, pues Pero en cuevas y mazmorras Los héroes no pueden reencarnarse Si lo que dice el lobo rabioso es cierto El invocar puede resultar útil A eso es lo que me refiero con ese superpoder Que sacó el lobo rabioso antes Eso nos devuelve a la vida Y pues solamente es limitado Sí, ya veo ¿No puede renacer dentro de la cueva? Así es ¿Y qué es eso de invocar que comentaba el lobo rabioso? La invocación es un arte que se usa para llamar a los antiguos djins Traídos a esta tierra por el poder Por el poder Vinagroso de los sutras ¿Sutras? ¿No eran sutras? Chale Pero desconozco dónde están esos sutras sagrados Cierto, eso tiene sentido ¿Qué? Entonces debemos enfrentarnos a la cueva de valor sin ayuda No tenemos ninguna posibilidad Esta no es la actitud correcta Quizás algún día necesitéis el arte de la invocación Pero por ahora debéis afrontar las adversidades solos Además eso hará que aprecien la invocación un poco más Quien la sigue la consigue Ahora, adelante Y aquí es donde ya podríamos jugar multijugador Enfrentamientos Por haber vencido a lobos rabios Bueno chicos, espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compártanlo con si les gustó Yo soy Montik Y el siguiente se viene fuerte El archeremigo del valor El primer boss fight ¿Estaremos preparados? Sí, yo digo que sí Vamos a hacer un bait por acá Con venenito, bien Pues bueno ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!